Este sábado, en Las Vegas, el Canelo Álvarez se enfrenta a Calé Plant y todos podemos seguirlos a través de ESPN, por ESPN Knockout desde las 22. Y el domingo, después del fútbol, vamos a analizar todo lo que haya ocurrido en Ringside, en el aire, por Ecomedios. ¿Qué le parece la idea? Nos encontramos el sábado en ESPN Knockout y el domingo en Ringside, en el aire, a todo Canelo, a todas Las Vegas, con todo lo que hay que saber. Los esperamos.